¡Ahora sí! ¡Ahí va! ¡Ahora sí! El chiquillo estaba sin poder hablar Le cegó los ojos un color de escarcha En aquella noche de la Navidad Caminaba gente pero no miraba Cada cual llevaba una dirección Y la nieve fría le sirvió de cama Y la calle entera fue su habitación Y en aquel rincón Estaba el chiquillo cubierto de nieve En aquel rincón Lo mismo que un trasto que nadie lo quiere En aquel rincón Un perro perdido la mía su cara En aquel rincón Mirando la muerte El perro ladraba ¡Ahora sí! ¡Ahora sí que se frío! ¡Fuerza! No somos limpios Ni de la conciencia ni del corazón El que no proteja a cualquier chiquillo Debe ser borrado sin contemplación Hoy se mueren muchos que vivir podría Si tomaran cartas en su salvación Y quizás que algunos puedan ser un día Salvador del mundo y de su dolor Y en aquel rincón Y en aquel rincón Estaba el chiquillo cubierto de nieve En aquel rincón Lo mismo que un trasto que nadie lo quiere En aquel rincón Un perro perdido la mía su cara En aquel rincón Mirando la muerte El perro ladraba Y en aquel rincón Estaba el chiquillo cubierto de nieve En aquel rincón Lo mismo que un trasto que nadie lo quiere En aquel rincón Un perro perdido la mía su cara En aquel rincón En aquel rincón Mirando la muerte El perro ladraba Gracias A partir de este momento Le decimos a todo el público presente Hermano San Juanino Muy buenos días ya Por supuesto Porque es la madrugada del día sábado Esto es la presencia musical Del conjunto Trulalá Caracol Un perro ladraba El perro ladraba El perro ladraba Un perro ladraba Un perro ladraba Un perro ladraba Y lo que un trasto que cualquier Principio es el perro ladraba El perro ladraba